Este es mi cuate, a ver si no se enoja. ¡Ah, qué amigos! ¡Bueno, es miércoles! ¡Cómico, mágico y musical! ¡Por eso está aquí Manolo! ¡Gracias! ¡Llegaron los Politi Covers! ¡Eso, Manolo! ¡Nuestras versiones a los éxitos musicales de todos los tiempos! A ver, Poncho, aviéntate primero como locutor de música pop en inglés. ¿Pop en inglés? Pero lo puedo decir en español, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos con el primer cañonazo musical. ¡Basic and West es su majestad Queen! Un éxito del grupo británico, liderado por el gran Freddie Mercury, que habla sobre una carrera de bicicletas. ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bicycle Race! Pues yo les traigo al Politi Covers de Ten Tu Bicycle Race. El nuevo éxito de la Policía de Tránsito de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, dedicada a todos aquellos que les gusta la velocidad en bicicletas, triciclos y hasta patines del diablo. Ya que los polis, ¿cómo ven que detuvieron a un ciclista por ir a exceso de Venezuela? ¡Ay, no inventes! No, chequen el video, por si no. Un gran ciclista. ¿Sí? Que eras a 40, así. 40 kilómetros por hora a lo mucho. Pues sí, puede ser. Digo, en una calle así, ¿no? Si vas a trabajar, si puedes agarrar. Pero es que no como estoy pesadito, no paso de los 10 kilómetros. Pero es que no sería por ir rápido, sino más bien por manejar la bicicleta de manera imprudente. Como loco. O sea, no es el hecho de la velocidad, ¿no? Pues puede ser, puede ser, pero bueno. Yo creo que estuvo un poquito. ¿Qué haces que entramos en polémica? La bicicleta. Mañana no sopas esto. Yo digo que mañana hagamos una carrera a los tres a ver qué tan rápido podemos ir en bicicleta. Vamos, vamos. La siguiente seguro te va a salir muy bien, Pam. A ver, viene. Échatelo. Y llega la señora. ¿Qué digo? Señora. Señorona. Miley. Paquita la del barrio. Con taco placero, una oda a todos esos inútiles, insípidos, sin chile y sin sal. Eso. Taco placero. Y yo les traigo el Políticover. Taco. De canasta. Interpretado de nada más ni nada menos que por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, llega con este tema y sus diferentes versiones, frijol, chicharrón y papa. Eso. En un remix de salsa verde y roja. Qué maravilla. Un exitazo. Échate la que viene, pero ahora como Mariano Osorio. Ah, un saludo a Mariano. A ver, échate la que viene, salen bien. Es el turno de ir con Fer de Maná y uno de los éxitos de los noventa que nos pusieron a pensar a todos con la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde jugarán los niños? Pues yo les traigo el Políticover. ¿Dónde no se vacunarán mis niños? Este nuevo hit del secretario de salud, Jolka Cosser, que nos reafirma que no se vacunarán sus nietos. Tenemos una última. Échatela, por favor, al estilo de música ranchera. No inventes, no. Eso está complicado, a ver cómo. Vamos a ver el chile, hombre, ¿cómo de qué no? A ver, dame una ayudadita. ¿Cómo sería mucho? Llegó el momento de galanar, así como que más o menos estamos aquí en Rado Herriero con Pamela Cerdeira, la Pamelita, la Pamelita, la Pamelita del cuadrante. Llegó el momento de galanar, estos oídos por el Charro Cantor, Jorge Negrete y su éxito. ¡Ay, Jalisco, no te reajes! ¡Ay, Jalisco, no te reajes! Yo le traigo el Políticover. ¡Ay, Jalisco, no te enojes, que estás muy hermosillo! A cargo de Delfina Gómez, ya ganó la lista de popularidad, ganó la versión de la Secretaría de Educación Pública, después de asegurar que Hermosillo está en Jalisco. ¡Ah, es cosa de nada! Y ahora canta, ¡Ay, Jalisco, no te enojes, que estás muy hermosillo! ¡Ay, qué bonito! Muy bien, muy bien. Gracias, Marcos. Muy bueno, muy bueno. Buen día. Bye, bye. Muy bueno, muy bueno. Lo de Mariano Osorio fue un homenaje. Sí, te sale muy bien. Porque la verdad es un grandísimo locutor. Todo en este espacio es un homenaje. No todo, no todo, pero lo de Osorio sí.